Preparación 3, 2, 1 Zancada estática, izquierda 3, 2, 1 Zancada estática, derecha 3, 2, 1 Descanso 3, 2, 1 Sentadilla frontal 3, 2, 1 Descanso 3, 2, 1 Elevación de cadera unilateral, izquierda 3, 2, 1 Elevación de cadera unilateral, derecha 3, 2, 1 Descanso 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 3, 2, 1 Sentadilla búlgara, izquierda 3, 2, 1 Descanso 3, 2, 1 Descanso 3, 2, 1 3, 2, 1 Descanso 3, 2, 1 Sentadilla lateral, izquierda 3, 2, 1 Sentadilla lateral, derecha 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Descanso 3, 2, 1 3, 2, 1 Elevación de cadera ¡Viva! ¡Viva! 3, 2, 1, descanso. Esta es la mitad. 3, 2, 1, zancada estática, izquierda. 3, 2, 1, zancada estática, derecha. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, sentadilla frontal. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, elevación de cadera unilateral izquierda. 3, 2, 1, descanso. 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 Descanso. 3, 2, 1, 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 descanso. 1. Descanso. Esta es la mitad. 1. Descanso. 2. Descanso. 3. 2. 1. Zancada estática, derecha. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Sentadilla frontal. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Elevación de cadera unilateral izquierda. 3. 2. 1. Elevación de cadera unilateral derecha. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Beso muerto sumo. 4. 1. Descanso. 4. 1. Descanso. 5. 1. Descanso. 5. 1. Descanso. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Sentadilla búlgara, izquierda. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Sentadilla búlgara, derecha. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Sentadilla lateral izquierda. 3. 2. 1. Sentadilla búlgara, derecha. 3. 2. 1. Sentadilla búlgara, derecha. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Descanso. 2. 1. Descanso. 3. 2. 1. Elevación de cadera. 2. 4. 1. Descanso. 5. Descans. 6. 1. Descanso. 6. 1. Descanso. 3, 2, 1, descanso. Esta es la mitad. 3, 2, 1, zancada estática izquierda. 3, 2, 1, zancada estática derecha. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, sentadilla frontal. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, elevación de cadera unilateral izquierda. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 4, 3, 2, 1, descanso. 4, 3, 2, 1, descanso. 4, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, sentadilla búlgara, izquierda 3, 2, 1, sentadilla búlgara, derecha 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, sentadilla lateral, izquierda 3, 2, 1, sentadilla lateral, izquierda 3, 2, 1, sentadilla lateral, izquierda Derecha 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, elevación de cadera 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, descanso 3, 2, descanso 3, 2, 1, temporizador completado